Ey, eh, adicto a contar mi dinero Consigo todo lo que quiero Rezo a mis ancestros, yeah Te quiero pero estoy cazado con mi playlist, yeah Persigo tus sueños y Peter Pan robando besos, yeah Estás triste, amor, dime por qué, yeah Llámame, te lo voy a coger, yeah Esto es mentira, no hay por qué sufrir Un monje pro del SDM Voy al Matrix, no me ven, yeah Tengo de todo arriba en el piso ¿Por qué no te vienes y después ya vemos tus selfies? Me ponen de quito Hablamos de chakras y cosas que tu ex en la vida va a decirte De la vida no sale esta presa Me levanta con besos y un parrito, yeah Besos logramos, córtalo, cero sesenta Canelán, es para el monkey Ruralo, son rituales La Kid Mob, os falta la venta Adiós, os falta las niñas y la moda Se os ve como, eh, que no Celebro con este tribo Es casi una secta, en dos años iremos con Maybach Cuando Luis Beaton me voy al huerto Y le mando un sticker de KitKat ¿Por qué me la comas como Miss Knight? Y tiene tatuada a mis inicial Y la voy a tener que ir a castigar Y me gusta su rollo, pues tiene su acta Yeah, yeah Estás triste Mordíme, ¿por qué? Yeah Llámame, me lo voy a coger Yeah Esto es mentira, no hay por qué sufrir Un monje pro del SDM Voy al Matrix, no me ven, nah Yeah Tengo de todo arriba en el piso ¿Por qué no te vienes y después ya vemos tus selfies? Me ponen de quito Hablamos de chakras y cosas que tu ex en la vida va a decirte De la vida no sale esta presa Me levanta con besos y un porrito Yeah, yeah Amazonas Yeah Tú ya sola Yeah Saliva de sapo Abrazando a todos los monos Yeah Estoy por Barcelona Yeah En el centro del Borneo Yeah Rock, andale igual Yeah Con los ojos rotos Yeah My bitch, right with it Una brisa de mis despistes Me ayuda con la diabetes Lo cuento super easy Estoy brotado No lo tengo aceptado Que alguien se sienta mal Lo mejor es el final Yeah Yeah Estás triste Mordíme, ¿por qué? Yeah Llámame, me lo voy a coger Yeah Esto es mentira, no hay por qué sufrir Un monje pro del SDM Voy al Matrix, no me ven, nah Yeah Tengo de todo arriba en el piso ¿Por qué no te vienes? Y después ya vemos tus selfies Me pones loquito Hablamos de charras y cosas Que tu ex en la vida va a decirte De la vida no sale esta presa Me levanta con besos y un parrito Yeah